Una corona, 85 aspirantes a la corona de Miss Universo y el próximo domingo sabremos por fin quién será la ganadora en Bangkok, Tailandia. Sin embargo, en las redes sociales, inquietas como siempre, ya se filtró una supuesta lista con las 20 finalistas. El listado con los puntajes surgió tras el desfile en traje de noche y de baño de las participantes. Según las mejores calificadas son Filipinas, Puerto Rico, Venezuela, México con Andrea Toscano y Sudáfrica. Resalta también que dentro del grupo selecto está Miss España, Angela Ponce, de 27 años, la primera candidata a transgénero de la historia, y que como tal revoluciona este evento. Punto. Ya veremos el domingo si en alguna de estas 20 concursantes está la sucesora de la sudafricana Demi Leirne Peters, Miss Universo 2017. ¡Suscríbete al canal!